Muy bien Hola Enyaki que bien, gracias por tener también el tiempo de hablarme un poco de vuestro proyecto tan maravilloso y un placer volver a verte ¿Cómo estás? Hola Daniel muy bien, nada, mil gracias por invitarme, invitarnos a todos a que os contemos el proyecto y nada es un placer estar contigo conversando otra vez y cuéntame un poco porque la verdad es que he tenido contacto con el proyecto al inicio cuando el señor que encontró el sitio donde se va a planificar me contactó hace como dos o tres años, pero has hecho un montón de cosas desde entonces, cuéntame un poco Bueno apareció este señor que es Miguel Rico apareció por el estudio de arquitectura yo para los que no me conozcan tengo un estudio de arquitectura enfocado en en arquitectura ecológica y social desde hace 20 años haciendo bueno, proyectos de de cohousing proyectos de madera muy eficientes y bueno todos estos aspectos sociales en medioambientales entonces en mi trabajo de vez en cuando aparecen personas promotores iniciativas y bueno te proponen desarrollar proyectos y en aquella época que era prácticamente la pandemia saliendo de la pandemia apareció un señor que me propuso una cosa muy rara o diferente por lo menos y y esto fue Miguel Rico que que bueno estaba proponiendo un proyecto que él llamaba VIVIO que es viviendas para la biodiversidad y bueno la propuesta era cómo generar bueno un espacio de convivencia en el entorno rural una serie de viviendas una serie de espacios comunes y de actividades incorporados en un entorno de biodiversidad e incorporando mucha biodiversidad en el proyecto ¿vale? no es tanto el hecho de hacer unas casas sino que el concepto sería más hacer un bosque donde ponemos algunas casas ¿no? Bueno esto era muy muy novedoso encajaba perfectamente con nuestro ADN con nuestros valores y y bueno aunque tenía un gran reto porque no había nada más que una idea bueno a mí una de las cosas que más me gusta es bajar las ideas al al suelo y y bueno pues ponerle ¿era solamente la idea cuando él me contactó a mí ya tenía el sitio sí al principio era solo la idea entonces empezamos a buscar un poco por la zona norte de Madrid más en un entorno de un radio de una hora vimos que la presión del suelo ahí es muy grande los precios son muy altos entonces nos alejamos un poquito más ahí un amigo me dijo oye mira por el baile del Tietar y yo se lo dije a Miguel Miguel estuve investigando bueno pues es la zona sur de Gredos ya es una hora y media es una distancia que bueno está bien es una distancia justa para no tener que venir a Madrid todos los días porque ya es suficientemente lejos pero estar suficientemente cerca para que si tienes que venir una vez a la semana pues puedas venir y bueno una distancia que veíamos que la gente podía ¿hay una conexión con tren o es todo correcto? no ese es uno de los aspectos más importantes cuando buscamos localizaciones que es la la conexión del tren la conexión del tren está a 20 minutos que está a Talavera entonces tienes tren hasta Talavera y luego de Talavera allí no tardas no tardas mucho pero para mí es uno de los inputs clave cuando buscamos este tipo de localizaciones pero no no tenemos muchas localizaciones bueno cerca de trenes y entonces ¿qué pasó? ¿qué fue el primer paso? ¿encontrar el sitio? encontrar el sitio sí ahí bueno ya Miguel encontró este lugar es un pueblecito que es Higuera de las Dueñas ahí en el Valle del Tietar es un pueblo pequeño de unos 200 habitantes y bueno con una despoblación creciente de estos pueblos con la población muy envejecida y perdiendo población poco a poco que encontramos una parcela que tenía una orientación sur maravillosa mirando la sierra de San Vicente y ¿cuántos hectáreas? son 5 50.000 metros cuadrados o sea son 5 hectáreas y luego tiene una dehesa de 400 hectáreas en frente donde no te van a construir nada es suelo protegido de manera que suelo público que bueno para hacer lo que es el proyecto tenemos 5 hectáreas pero luego hay un nivel de expansión y de crecimiento y tienes un entorno natural maravilloso al norte tienes el pueblo y luego más al norte queda toda la sierra de Gredos que es bueno pues una de las sierras más importantes de aquí el sistema central con mucho agua y bueno pues que te da un entorno y un paraje natural también muy muy bonito de todo el Valle del Vietar es es un entorno mágico y hay una población de gente neorural que se ha ido trasladando a esa zona ya muy activa un montón de asociaciones ecologistas y un montón de bueno de actividad ecosocial que que bueno pues que va germinando en el barrio y da también un contexto desde el punto de vista social muy interesante y ¿cuántas casas vas a construir? ahora mismo estamos con 60 viviendas y un bloquecito que es un cohousing de otras 20 viviendas bueno en total son 83 este terreno estaba diseñado o tenía un estudio de taller para construir 150 viviendas obviamente 150 viviendas no era viable desde el punto de vista del proyecto que queríamos entonces lo hemos reducido hemos hecho algo que es bastante extraño en el mundo del urbanismo que es hacer una una modificación a menos ¿no? hacer una una modificación del del planeamiento urbanístico y donde se podían construir 140 ahora se pueden construir 80 ¿no? no lo podíamos bajar más que nos hubiese gustado por un tema de costes al final este terreno hay que urbanizarlo entero hay que meter todas las infraestructuras de electricidad todas las infraestructuras de saneamiento hacer las calles y bueno y aunque todo está pensado desde una perspectiva muy ecológica esto requiere una cantidad de dinero que al final no es lo mismo repartirlo sobre 40 sobre 80 para bueno pues que los precios pudiesen encajar ¿no? pero tiene la parte buena que como hay que hacerlo todo ya lo podemos hacer desde una perspectiva diferente ¿no? desde la iluminación ¿no? la iluminación la electricidad pues como la pensamos pues desde esta perspectiva de construir una comunidad energética que sea capaz de servir de energía no solo a nuestro proyecto sino que al pueblo ¿no? vamos a meter en las placas solares de las viviendas más una pequeña planta solar que hay en el parking pues al final metemos 500 kilovatios pico que esto va a dar energía para construir una comunidad energética con el pueblo de Higuera y otro pueblecito que está a menos de 2 kilómetros Fresnedilla y poder alimentar ¿no? de manera que esta idea de las infraestructuras del siglo XXI sostenibles y ecológicas que llegan a un entorno rural y son capaces de aportar valor ¿y la iluminación de las calles lo vas a hacer de manera que no se pierda la luz de las estrellas y todo esto? claro todas estas cosas las hemos tenido en cuenta y no puede haber nada de iluminación cenital bueno queremos incluso poder regular nosotros la iluminación dentro del entorno para apagarla en ciertos momentos hay cosas que son delicadas porque una calle y una iluminación pública depende del ayuntamiento y tienes que tener bueno pues autorizaciones de gestión y cumplir los límites de seguridad y una serie de aspectos ¿no? pero por lo menos en la parte del diseño ahí trabajamos con dos diseñadoras de iluminación muy sensibles y muy conscientes en todo en todo lo que implica la contaminación lumínica ¿no? y así pues todos los aspectos del proyecto ¿no? la producción de energía la iluminación la iluminación de las de las viviendas los sistemas LED todo eso está está muy pensado lo hemos desarrollado mucho la parte del agua también la tenemos muy 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 pensada en cómo vamos a tratar con un sistema de depuración y regeneración del agua a través de de bacterias esto es un sistema que tiene desarrollado el INDEA que es el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados del Agua y que bueno ha desarrollado una tecnología muy muy interesante está exportando en todo el mundo y bueno la vamos a implementar allí hay muchas cosas hechas con sistemas biológicos con plantas macrófitas y con y que llevamos mucho tiempo investigando y aplicando en otros proyectos pero aquí vemos un salto evolutivo muy grande en cuanto al concepto de la calidad del agua que te sale es un sistema que ya hemos probado entre patios y estamos metiendo en otros sitios ¿y cómo habéis trabajado en acercaros a este lugar específico y su cultura y también la biodiversidad que ya hay ¿quién está haciendo el plan paisajístico de la biodiversidad y sí y cómo plantar casi un pequeño pueblito al lado de un pueblito es una cosa social también ¿y cómo va esta conexión? Totalmente ahí bueno son dos cosas la parte social bueno hemos empezado a trabajar con el ayuntamiento desde el principio y luego con toda la corporación política y contarles el proyecto al principio lo veían como un poco raro como si llegasen unos marcianos aquí y les contasen cosas muy raras que no acaban de entender pero bueno han sido dos años de trabajo y poco a poco se han ido metiendo en el proyecto nos han visto como personas normales con nuestras inquietudes y lo han llegado a ver como una oportunidad y hay una plena colaboración esta relación ha sido más con la gobernanza actual del pueblo y el 6 de abril por ejemplo tenemos una primera reunión ya con todo el pueblo hemos convocado a toda la gente del pueblo para que bueno pues poder hacer hay un espacio de conexión entre lo que ya es comunidad ya hay prácticamente el 50% de las casas tienen habitantes tienen personas que van a ir para allá entonces bueno pues tenemos una comunidad importante de en torno a 35 familias y vamos a hacer un encuentro allí con el pueblo y luego queremos hacer otro otro encuentro con todas las asociaciones y la gente del Valle del Tietar entonces bueno es importante ir resolviendo miedos diferencias distancias que se producen al principio bueno pues cuando va a llegar gente nueva a tu territorio pues siempre generan dudas inquietudes que hay que ir solucionando ¿no? y entonces entendido que ya tenéis 35 de las casas van a vivir en las casas comprometidas sí 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 ahí tenemos tres formatos de vivienda ¿vale? lo que llamamos co-living co-housing y co-vivienda y ahora explico un poco los tres formatos que nosotros los diferenciamos bien co-housing es cuando hay una propiedad colectiva y hay un grupo de personas que se incorporan un proyecto y tienen un edificio en común y aquí dentro de este proyecto hay un edificio de unas 20 viviendas que va a estar gestionado de una manera colectiva y que bueno pues es propiedad colectiva ¿no? esto se llama propiedad colectiva en derecho de uso que es un modelo que se ha extendido ahora por Cataluña bastante aquí en Madrid hicimos entre patios y hay algún otro proyecto y viene del modelo Andel de Dinamarca y otros modelos de co-housing luego hablamos de co-housing cuando hay una casa en propiedad privada y luego una serie de espacios en propiedad común y ahí tenemos el grueso de unas 40 viviendas 20 en co-housing unas 40 que son en propiedad privada pero luego y es muy peculiar porque la propiedad privada se refiere solo a la vivienda lo que es la parcela es en común ¿vale? por lo tanto no hay vallados de las parcelas esto es algo que a la gente le choca un poco pero no puedo poner una valla en mi parcela no tu parcela la cedes al uso común y está todo con un proyecto de paisajismo y un proyecto por lo tanto esa relación entre lo privado lo común y lo público es muy importante trabajarla en este tipo de proyectos para saber a dónde llega cada uno de los aspectos lo que me gusta es que tenéis un abanico de opciones no es como lo vamos a hacer así la gente puede entrar al comunitario hasta el nivel que por el momento les entresa muy bien y hay una tercera que es el modelo co-living que esta está más pensada para inversores o gente que le encanta el proyecto no se ve yendo a vivir todavía igual dentro de 10-15 años me jubilo voy a vivir pero quiero invertir quiero tener una casa allí y luego nosotros allí tenemos una persona que va a ir a vivir que tiene una empresa de gestión de casas entonces esto va a estar enfocado para un perfil de gente más digital nomad rural digital nomad que va viajando por el mundo en proyectos relacionados con la ecología y que de repente quiere ir a pasar 6 meses allí no estamos hablando tanto de corta estancia sino de una media estancia pero esto también le da al proyecto una población flotante que enriquece al proyecto y a la población más fija porque bueno pues va pasando gente nueva continuamente y esto es esto es una escala menor serían 10 viviendas 10-12 viviendas por lo tanto tendríamos los tres modelos cohousing que es permanente y en propiedad colectiva covivienda que es propiedad individual y espacios comunes y lo otro que es en alquiler y en población flotante y una temporalidad más entre 3-6 meses un año pero tenéis algún centro de comunidad que no sea los servicios del antiguo pueblo como vais a tener un café un bar un sí 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 hay muchas cosas pensadas dentro del proyecto ahora mismo hay un espacio que bueno que representa un espacio común como un espacio social luego vamos a incorporar también un espacio dedicado al wellness y bueno pues un espacio más enfocado al yoga y a la meditación y bueno a toda la parte que va a estar dedicada más a la transformación personal crecimiento personal y bueno las diferentes actividades que se produzcan allí y que vayamos generando no nos gustaría y ahí todavía no tenemos vamos incorporando en el proyecto ciertas personas que van a que quieren emprender allí proyectos entonces igual que se incorporó al proyecto una persona que quiere emprender o llevarse más es llevarse el negocio que tiene aquí de alquilar casas en Madrid se lo va a llevar allí para empezar a gestionar las viviendas que se puedan gestionar para alquilar a otras personas pues igual con la parte de wellness queremos una persona que ya hay una persona que está trabajando en temas de Ayurveda bastante interesada que pueda generar tratamientos allí y pueda dirigir pues un espacio más enfocado al wellness pero obviamente tiene que haber un bar no puede haber ningún proyecto social en España que no tenga un bar cocina y un comedor común y un espacio donde ocurran muchas cosas fundamentalmente donde se puede ir a comer allí todos los días y bueno pues tengas un espacio de interrelación y luego pues van saliendo otros proyectitos una escuela estamos ahora con un grupo de gente que quiere crear allí ¿juntos con el pueblo? sí con el pueblo sí eso sería con el pueblo y con el valle para bueno pues acoger más niños del valle y ahí no sé si conoces a Heike Freire bueno es una filósofa que empezó a trabajar y divulgadora en los conceptos de escuelas bosque y escuelas en la naturaleza y bueno cómo generar una pedagogía a través de la integración en la naturaleza y cómo a través de la naturaleza bueno pues puedes educar a los niños y bueno enseñarles a construir otros modelos de relación con nuestro entorno ¿no? entonces bueno queremos incorporar una escuelita de este de este tipo allí y bueno luego estamos también con un proyecto de construcción con barro los espacios comunes de allí los queremos construir con sistemas de barro sistemas de tapial y BTC y que de allí mismo también salga bueno pues una pequeña empresita que pueda generar modelos de bloques en construcción en tierra para poder hacer otras otros proyectos por allí por la zona ¿no? entonces eso es importante que el proyecto sea un proyecto también que catalice emprendimientos en torno a la ecología la parte medioambiental y la parte social en el valle ¿no? y en el centro de la península que hace falta este tipo de proyectos y la parte que comentaste antes de vender energía al pueblo ¿esto es una cooperativa que habéis formado o cómo lo gestionáis? esto sí montaríamos lo que se llama una comunidad energética las comunidades energéticas pueden tener diferentes formas jurídicas y aquí estamos viendo si va a ser a través de una asociación o va a ser a través de una cooperativa ¿vale? esto llegará al final cuando ya esté todo construido pero le estamos ya dando forma y bueno haciendo los primeros cálculos entonces es una pues una cooperativa donde se incorporan cooperativistas de nuestro proyecto y del pueblo ¿vale? entonces ahí lo que haces es unir productores y consumidores hay gente que será productora porque tiene toda su cubierta llena de fotovoltaica y a la vez consumidora y hay otra gente del pueblo que no puede poner fotovoltaica porque en su casa es inviable y se apuntará a la comunidad y será solo consumidor ¿no? pero hay los precios los establecidos ¿es el modelo de Somme Energía ¿no? no sé si conoces por ejemplo bueno sí 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 lo conozco bien Somme Energía es una comercializadora ¿vale? no es una entonces es decir no es una comunidad energética ellos también hacen comunidades energéticas pero es una cooperativa en la cual te puedes hacer socio de la cooperativa y les compras energía a la cooperativa ¿no? y eso cualquier persona en España en cualquier sitio puede ser parte de una cooperativa yo solamente conocía la parte de comunidad energética que hacen aquí en Mallorca pero claro si también venden como una comercializadora tienes razón en cualquier en cualquier ciudad de España tú puedes contratar a Somme Energía que es la que arrancó en en Cataluña pero luego por ejemplo en Madrid ha salido una réplica de Somme Energía que se llama La Corriente en el País Vasco ha salido otra que se llama Goyener se han ido ese modelo que es muy interesante fue el pionero se ha ido replicando de forma más local en otros en otros territorios ¿no? y van saliendo otras comercializadoras a ver si esto ha evolucionado pero yo me recuerdo que cuando vivíamos en Escocia comprábamos energía limpia a través de una comercializadora y había por alguna cosa política uno de estos spikes en el precio de energía y de repente nos subieron el precio y yo dije oye si el petróleo sube yo compro energía renovable ¿por qué me sube el precio? y es rarísimo que como es un mercado común el precio es como un promedio de todas las fuentes de energía y entonces incluso si tienes energía renovable tienes que pagar más cuando sube el precio de petróleo no sé si todavía sigue así pero en Inglaterra efectivamente sí sí es más o menos así en España cuando tú compras la energía en una comercializadora pero aquí está la gran diferencia en construir una comunidad energética porque ahí eres tú dueño de la energía entonces todo lo que produzcas tú tú le pones el precio a los vecinos entonces bueno te empoderas de la parte energética ¿qué pasa? que tienes vas a tener picos si solo metes un sistema de producción energética que es el solar pues tienes picos por la noche donde tienes que que utilizar energía de la red allí hay una cosa muy interesante y esto lo hemos hablado muy poco lo tengo yo en la cabeza y es que hay la posibilidad de generar un salto de agua porque hay un depósito en altura en el pueblo muy interesante con ese depósito en altura por ejemplo tú podrías producir mucha energía con la comunidad energética subes agua al depósito y con una turbina por la noche te estás produciendo la energía y ya sí que te haces totalmente independiente y no tienes que estar parando una batería es una batería es una batería de agua entonces yo tengo ese depósito visto desde hace mucho tiempo allí todavía no lo he no lo hemos analizado técnicamente la viabilidad y habría que pedirle autorización al pueblo pero yo sueño con conseguir eso también con tener una batería hidráulica que sería interesante una vez que tienes agua a la altura te sirve para mucho también para riego sin energía puede ser energéticamente más efectivo de hacer todo el riego con presión de altura en vez de tener perdida otra vez en generar energía con la bajada del agua sí 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 y bueno te da bastante más seguridad frente a un corte de luz un apagón un problema de una bomba bueno pues al final un sistema donde puedas tener la buena altura te da mucha tranquilidad y cuéntame un poco más de de este esta visión de viviendas y biodiversidad y tal quien quien está desarrollando esta parte y es porque hay muchas hay diferentes maneras de enfocar la biodiversidad hoy en día hay gente que todavía van muy en la escuela que solamente especies autóctonas que puedo comprobar que han nacido aquí hace ya 120 años o hay otros que dicen que como estamos en un cambio climático necesitamos adaptar la biodiversidad de un lugar a el clima que nos va a venir empezar a plantar plantas que son ya más preparadas para el cambio climático ¿cómo estáis enfocando un poco el paisajismo? Pues mira te cuento dos cosas aquí intervienen tres tres entidades primero hemos trabajado con la Fundación para la Investigación del Clima la Fundación para la Investigación del Clima hemos hecho un estudio en base a datos meteorológicos y a todos a todos los datos del IPCC una previsión del clima en ese lugar en los próximos 50 años para ver cómo iba a funcionar el clima son previsiones que se hacen muy muy localizadas es decir enfocadas a un espacio concreto con eso hemos visto varios escenarios de cómo va a funcionar el clima de escenarios más dramáticos a algún otro o escenarios más asequibles hemos visto que va a haber problemas con los cambios de temperatura no va a haber tantos problemas con el agua no en cuanto a la cantidad de agua que las variaciones no son muchas sí que se reparte de diferente manera es decir va a venir grandes tormentas y va a haber que acumular agua pero no había tanto riesgo en esta zona local de perder grandes cantidades de agua y con ese estudio de investigación del clima que va a funcionar allí luego hemos trabajado con otra entidad que es FIRE la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas que ha hecho un análisis de la biodiversidad local actual y ha hecho una serie de propuestas y luego hemos trabajado con una paisajista con Marta Puch y con bastantes conocimientos de temas de permacultura y de biodiversidad local y con ella hemos hecho el proyecto de paisajismo adaptándonos un poco a lo que hay localmente lo que va a venir en cuanto a clima y bueno pues buscar las mejores plantas y los mejores árboles que se puedan adaptar a lo que viene por lo tanto no tenemos una visión bueno tan conservacionista de simplemente replicar lo que ha habido ahí toda la vida analizarlo bien pero también buscar plantas que también bueno se adapten bien a un clima más seco vale que en cuanto a cantidad de agua vamos a tener según una previsión cantidades similares pero va a caer con mucha menos frecuencia y con mucha más cantidad por lo tanto necesitamos por ejemplo establecer estrategias de incorporación del agua en el nivel freático a partir de zanjas de filtración y pozos de filtración para meter todo el agua en el nivel freático cuando te caiga una gran tromba de agua entonces bueno en esa línea de trabajo estamos hay un proyecto de paisajismo muy interesante luego aquí es un proyecto donde está interviniendo mucha gente entonces bueno aspectos más específicos de paisajismo pues los contaría Marta muchísimo mejor y luego vamos haciendo sesiones con cada uno de los técnicos y de hecho en la página tenemos una serie de vídeos que van contando cada uno de los técnicos cuenta el que ha hecho la iluminación el que ha hecho la investigación del clima el que ha hecho el paisajismo el que ha hecho bueno la ingeniería la arquitectura todos van contando un poco el proyecto desde su disciplina la página web la voy a compartir debajo del vídeo pero si tienes en el ordenador un par de imágenes solamente ya hemos hablado mucho del proyecto y que me puedo imaginar de alguien escuchando se podía decir muéstrame por lo menos un par de fotos de qué estáis vale si me dejas tengo que hacerte un segundillo mira hemos escrito un librito yo no sé si se ve ahí esta es la página web vivio.land este libro está en pdf si nos escribís a la página web nos lo podemos enviar y en este librito lo que hemos hecho ha sido un poco contar lo que yo estoy contando aquí muy rápidamente pues está todo contado en el libro desde cómo tenemos pensada la gobernanza hasta cómo es el paisajismo o cómo se ha hecho esta investigación del clima bueno todos todos los aspectos vale no sé si podéis ver mi pantalla si muy bien vale esto es una imagen de cómo nos imaginamos el espacio aquí hay que cambiar el chip totalmente como os decía no son parcelas donde estén las vallas y los coches dentro de cada parcela no hay vallas y todos los coches se quedan al principio del complejo entonces bueno si tú un día tienes que tener compra o tienes que hacer una mudanza puedes meter el coche hasta adentro dejar las cosas en tu casa pero luego lo sacas fuera bueno era importante esta idea de no convivir no tener metido el coche en tu casa y el pavimiento de las calles lo vais a hacer permeable y todo esto hay muchas reglas que no podéis tocar por bueno hay una calle principal la calle principal se iba con un con un hormigón ecológico activado y con cierta permeabilidad y luego las calles secundarias que dan a unas placitas en esta imagen sería como una pequeña plaza con una calle que se accede desde la calle principal y esas calles son de tierra son totalmente permeables diría que el 80% del terreno es totalmente permeable hay una serie de huertas por cada por cada plaza voy a pasaros algo más del proyecto hay muchos muchos pero esta es la zona de las viviendas unifamiliares o habría otra zona con co-housing que llevaría un edificio las casas están construidas todas de madera con madera certificada FSC y los espacios comunes construidos con tierra vale esto sería un pequeño plano de la disposición del ¿y dónde está el co-housing? el co-housing estaría aquí en el centro en lo que llamamos la plaza de la biodiversidad ah no perdón estos son los espacios comunes el co-housing está aquí se ve mi puntero ¿no? sí y este donde estabas antes parece que como hay un pequeño lago artificial aquí habría un estanque donde te puedes bañar también con agua con un sistema de apuración natural con macrófitas y estos dos edificios son los dos edificios de los espacios comunes ¿no? está bien incluir estos espacios o almacenes de agua también por riesgo de incendio y todo esto sí 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 esto hay que tener mucho cuidado con toda la parte de incendios por esta zona entonces estos almacenes aparte hay varios pozos hay mucho agua aquí tenemos un pequeño arroyo aunque baja muy poco hay un arroyito pero en verano ¿fluido todo el año? ¿fluido todo el año? en verano no en verano se seca es un arroyo muy pequeñito pero luego hay bastante agua en el nivel freático ¿no? ¿y las casas del pueblo ¿qué distancia tenemos ahí más o menos? están aquí justo aquí se ven al norte aquí hay otra parcela que está vacía y es el pueblo ya ok ¿y esto entre medio también es construible? esto es construible también si si se llena todo esto luego podemos hacer continuar el pueblo por aquí esto es como una parcela que se ha quedado en medio entre nuestra intervención y bueno pues ahí podríamos hacer otro proyecto yo creo pasar rápido esta es nuestra intervención y este es el pueblo existente ok bueno entonces es una ampliación importante un pequeño barrio una pequeña pedanía del pueblo ¿no? qué bien y a ver alguna imagen más si tampoco ah mira hay una cosa importante y es que como son muchas viviendas lo que hemos hecho es configurar una serie de plazas ¿vale? ¿por qué? porque construir comunidad en 80 viviendas es muy difícil es una escala muy grande ¿no? lo que hacemos es bueno pues como trasladar un World Café de dinámicas sociales al urbanismo pues generamos grupos más pequeñitos que son plazas 5, 6, 7 viviendas que van a generar micro comunidades y van a tener su relación más estrecha y luego pues ya estará la reunión más asamblea y de los representantes de cada de cada de cada comunidad y cómo gestionar bueno todas las tomas de decisiones y toda la gobernanza de una forma más sencilla en un proyecto tan complejo que tiene tantas tantas viviendas ¿no? Entonces este concepto de las plazas y donde haya comunidad y que las plazas también una serie de espacios comunes tienen aquí un pequeño cobertizo que llamamos con un invernadero con unas herramientas comunes con unas lavadoras comunes bueno para qué va a tener cada uno una lavadora de su casa entonces por plaza hay ya una serie de un parking de bicis una serie de elementos comunes ¿no? Y luego hay otros elementos comunes a todo el proyecto a las 80 viviendas ¿no? Y veo que casi todas las casas tienen como un invernadero que Sí las casas todas tienen una orientación sur entonces tienen como un gran ventanal que se abre al sur que además el sur coincide con unas vistas maravillosas a la sierra de San Vicente y a ese en ese ventanal el que quiera puede cerrarlo con un invernadero lo puede nosotros lo que dejamos es como una estructura y luego diferentes posibilidades de intervención en esa estructura donde ya cada uno va a ir personalizando una serie de aspectos ¿no? Tiene a mí lo veo como si la parte que va hacia el pueblo es un poco más alta que la hacia el río ¿qué qué pendiente tiene? ¿qué altura hay entre la parte norte y la parte sur de diferencia de altura? Sí lo has visto bien y no hay mucha pendiente ¿vale? es es una pendiente muy suave para para ir andando será un 5% 6% igual hay una diferencia por el tema de orientar la casa y el vistas al sur no es suficiente que la casa que es al lado puede mirar por encima sí sí prácticamente estas casas de arriba están más altas que estas y habrá 3 metros de diferencia entonces bueno se trata de que todas tengan un ángulo de visión hacia el sur y hacia y hacia la zona de de vistas ¿no? entonces eso sí que sí que está pensado por eso cuando vimos este terreno y Miguel me llamó oye he visto un terreno que es interesante además nos lo venden y pues yo cuando llegué dije es difícil encontrar un terreno con estas características esta orientación a sur con un arroyito con bastante agua no es fácil en Madrid encontrar un terreno con estas con estas características luego pues una cantidad de olivos este es este es el terreno en sí mismo y que es y además es solo urbano porque en España te pones a a trabajar sobre suelo rústico y vas a tener un montón de problemas con con temas de de protección y entonces pues bueno aquí está el pueblo como bien has visto pues hay un poquito de pendiente y aquí están las casas y luego sube la pendiente otra vez y y y luego viene la la montaña ¿no? pero el peligro de de inundación no hay porque ahora parece que estáis en un en una depresión sí bueno hemos trabajado dejando un cierto margen con el arroyo bueno pues hay estudios de inundabilidad ya hechos y bueno pues lo que tienes que hacer es no meterte en estas zonas con algo de riesgo de inundabilidad pero bueno preguntando a la gente local que yo les he preguntado mucho sobre este tema nadie ha visto nunca eso inundado y no y vamos gente mayor de allí de toda la vida y hoy hay cierto riesgo porque es un tema que nos que obviamente nos nos preocupa y en el contexto climático en el que nos vamos a mover pero no es una esto es una parte de la montaña que no recoge mucho agua entonces no no hay no hay un riesgo de inundabilidad ahora si hemos tomado alguna precaución bueno pues saliéndonos un poco de lo que es el cauce y bueno como espacios comunes pues están las plazas está la plaza de la biodiversidad en el centro la parte de la comunidad energética luego aquí abajo hay una parte de gallinero y de huertos luego una parte más para los peques de columpios y la parte en la plaza de biodiversidad lo que me sorprende que no veo o quizás estas son las casas de alquilo al medio tiempo muchas veces los co-housing tienen como espacios para invitados para que cada uno puede tener una casa un poco más pequeña para no tener la casa la habitación de los invitados que solamente se llena no sé cinco o ocho veces al año ¿tenéis algo así como un espacio donde la gente puede hacer como un booking diciendo que viene mi hermana con la familia y sí esto está pensado desde dos puntos de vista uno de que cualquiera que va a vivir allí permanentemente cuando no vaya a estar allí tiene la posibilidad de su casa alquilarla a través de el pequeño operador que vamos a tener allí de la gente que va a estar alquilando las casas y por otro lado tenemos las otras doce casas de co-living que van a estar enfocadas también al alquiler sí que es cierto están enfocadas más al alquiler de media estancia pero entre las casas de la gente que cuando no esté viviendo ahí o se haya ido un fin de semana las pueda dejar disponer para que se alquilen y las de alquiler pues bueno entendemos que habrá suficientes plazas y luego he pensado aquí está puesto un living lab como un fab lab que queremos aquí construir un espacio de acuerdo con el ayuntamiento que funcione más como un como un albergue ¿no? como un albergue para que bueno pues venga gente más en la corta distancia un fin de semana o hacer un taller de alguna historia y viene un grupo de 10-12 personas 15 personas por lo tanto esto funcionaría más en la corta estancia las casas del co-living en la media estancia y luego de las personas de las 40 casas que tienen pondrán a disposición de si quieren esto es voluntario pero entendemos que toda la gente se está apuntando aquí pues viene de una cultura bastante colaborativa y lo ponen a disposición con un alquiler ¿vale? entonces bueno pues si yo dos meses no voy a estar yendo aquí pues le puedo estar sacando un pequeño rendimiento a la casa y otro no tiene que tener casas habitaciones de invitados ¿no? y con eso suplir las necesidades para los invitados además también que queremos trabajar con el pueblo de una manera muy cercana y que la gente del pueblo también pueda alquilar habitaciones o sus casas cuando viene cuando viene gente de fuera ¿no? y bueno poder establecer también esa relación yo seguro que cuando os visito voy a voy a ocuparme aquí parece que es muy bonito en mi casa tienes una habitación yo me quiero ir a vivir para allá pero ya te has construido el sitio de sueños entre patios para vivir dentro de Madrid y ahora te interesa más ir al campo este me ha costado 15 años desde que lo empezamos a pensar entre patios 15 años construirlo y está fenomenal para mis hijos y me encanta que mis hijos crezcan aquí y se eduquen aquí y convivan aquí pero yo ya estoy pensando en mi sitio para dentro de 10 años y a mí me gustaría en 10 años 8 o 10 años cada vez irme tiempo allí poco a poco trabajar más desde allí y acabar bueno pues cuando me jubile que son 10 15 años estando en un sitio en un entorno rural a mí el campo me lo he vivido mucho de pequeño y y bueno pues sí es cierto que me paso mucho tiempo pensando en un cohousing en la ciudad que tiene su tiempo pero ahora ya estoy pensando en cómo vivir en un entorno de comunidad en el mundo rural y sobre todo en una fase ya un poquito mayor ¿no? de cuando todavía trabajando pero poder llevarme trabajo allí y pues trabajar en este maravilloso co-working que seguro que se está bastante mejor que aquí en Madrid ¿Estas paredes son son compressed ¿o? Sí queremos hacerlas con tierra ¿vale? con tierra estabilizada o sistemas de tierra ¿vale? y aquí hay una diferencia muy grande las viviendas están más en madera y los espacios comunes están más concebidos en tierra aquí hemos tenido una suerte coincidencia y es que una amiga que es arquitecta de la carrera y se ha pasado bueno se formó en Crater en una de las escuelas de construcción con tierra de Francia más importante ella es de un pueblo de aquí al lado y ha estado pues 15 años trabajando en proyectos de construcción con tierra por todo el mundo y y ha decidido parar un poco quedarse aquí y bueno con ella estamos hemos hecho un análisis de todas las tipologías de tierras que hay por la por la zona para ver qué tierras teníamos y qué mezclas de tierras necesitábamos y y con ese con ese análisis pues bueno queremos bueno pues construir los edificios sacando tierra del lugar haciéndole algunos complementos pero al final la idea es generar una pequeña industria de construcción con tierra local ¿vale? que es lo que comprimido ¿y la madera también lo estáis pensando la distancia de donde viene y no no aquí es más difícil porque ya no sólo es la madera sino quien la trabaja y aquí la traemos del del País Vasco ¿vale? y un poco más de coste en términos de carbono pero si sacásemos la madera de aquí nos la tendríamos que llevar a bueno pues alguna industria de madera que la trabaje y todo esto lo estamos trabajando con Egoin que es un fabricante bastante potente de madera del País Vasco y bueno tienes que tener un industrial grande con capacidad para porque queremos hacer las 80 viviendas en un año eso es meterle hacer 8 casas al mes y para eso tienes que tener bueno pues una industria potente de madera ¿no? la madera viene del País Vasco y el fabricante viene de allí que se hace mucho en fábrica muy industrializado y luego se monta se monta en obra ¿habéis pensado en crear como todo un life cycle análisis del proyecto porque ya es lo de para vais a ahorrar tanto en a través de la parte más comunitaria y los placos solares y la construcción de pasif solar de ahorrar energía y todo esto sería muy interesante desde el inicio contar la historia del impacto o de la reducción del impacto comparecido a otro otro proyecto parecido de 80 casas sí una de las cosas en las que somos especialistas es en todo esto que comentas de análisis de ciclo de vida ¿no? y de cálculo no solo de huella de carbono que es lo que más hablamos y lo que más conocemos sino también de el resto de categorías de impacto impacto en biodiversidad en capa ozono en eutrofización en acificación entonces ahora mismo estamos terminando un primer análisis de todo el impacto que se produce en el edificio y lo compararemos con el edificio no en todo el proyecto y lo compararemos con un proyecto similar de referencia y veremos bueno que al final tenemos ahorros en torno al 50% en términos de CO2 un edificio convencional puede tener un impacto de unos 900 kilos de CO2 por metro cuadrado y aquí podemos estar en los 400 450 es decir reduces muchísimo la mitad el impacto y luego además pues hacemos bueno pues como hay un un impacto inevitable del transporte y bueno aunque construyas con madera pues tienes una motosierra que corta la madera ¿no? tienes un carbono biogénico incorporado en la madera por lo tanto los edificios funcionan como sumideros de carbono y esta parte también es es importante y también la contabilizamos por lo tanto podemos decir que esta intervención retiene un montón de carbono y luego con todo el proceso de plantación de árboles que se va a dar aquí y aquí bueno hay una inversión de casi medio millón de euros simplemente en biodiversidad en vegetación y en árboles de diferentes especies entonces esos árboles van a generar un proceso de absorción de CO2 que van a ir de alguna manera compensando el impacto que generas en la fase de construcción con el transporte y con los impactos que se generan de diferentes materiales entonces esa parte nos apasiona creo que hay que medirlo todo porque todo lo que no midamos no podemos mejorarlo y no podemos compararlo con otras intervenciones entonces ahí sí que se va a producir mucho mucho trabajo de edición ¿tenéis ya planificado cuántas cuántos árboles vais a plantar más o menos o todavía no hay este sí está planificado lo que no me preguntes es cuánto porque no no lo sé tendríamos que preguntar a Marta estaba mirando en el libro a ver si venían o sea no tengo todos los datos en la cabeza algunos sí que me los sé y te los doy pero hay otros datos que no que no los tengo pero sí está planificado está hecho el proyecto de paisajismo está totalmente desarrollado y esta vista es más o menos real sí esta es la vista que te decía la montaña y a toda la vegetación y detrás está el pueblo esto sería la vista desde el espacio desde el espacio común lo que veíamos antes este bueno que tiene ahí una terracita tendría que salir a esa terraza y desde dentro tendría esa vista y saliendo a esa terraza qué precioso bueno enhorabuena bueno es un sueño que vamos bajándolo a tierra cada vez más hoy hoy nos han dado una gran noticia porque luego todo esto pues cuesta financiarlo tú lo cuentas pero la gente bueno pues le cuesta ver que es realidad que lo vamos a hacer que ya estamos en la fase final del trámite de permisos hoy nos han dado una gran noticia con con una con un permiso de suficiencia hídrica que estábamos solicitando a Confederación Hidrográfica y bueno vamos saltando todas las barreras y y bueno nos gustaría empezar la obra junio junio julio y bueno y luego dedicarle un año y medio entonces al final del año 25 que esté terminado y como como me tengo que imaginar la diversidad de la gente que hasta ahora están involucrados son la mayoría gente de Madrid has dicho que ya son gente que están un poco en el mundo ecológico social desarrollo personal wellness y todo esto pero también hay como diversidad internacional o sí quién estáis buscando para para llenar el proyecto hay hay una diversidad internacional bastante amplia gente mucha gente de latinoamérica de norte Europa bueno al final es un perfil de gente que entiende esto que entiende el tema de la comunidad que yo creo que porque tener una vivienda en el campo y una vivienda ecológica lo entiende mucha gente mucha gente que se acerca y luego fíjate cuando le dices que no puede poner una valla en su parcela y que la parcela es de uso común se va al 70% entonces hay ciertas claves del proyecto que ya funcionan como filtro para ese perfil de gente que entiende la cultura colaborativa y que quiere pues tener una relación entre lo que somos como individuos lo que es el yo pero también cuidarnos como nosotros como lo común para tener un impacto en el todos al final en el cambio climático en el entorno en el pueblo en el valle esa triplera relación que es fundamental en este tipo de proyectos pues no la entiende todo el mundo entonces eso ya genera un filtro en sí mismo luego hay perfiles de edades se ha ido acercando más un perfil senior y nos dimos cuenta que el perfil más joven con niños pues echaba de menos el colegio entonces fomentamos y llegamos a este acuerdo con Jeque Freire para bueno pues fomentar el hecho de que haya una escuelita allí se va apuntando gente de un perfil más joven es un proyecto que no es barato que las casas bueno tienen su coste porque es hacerlo todo nuevo y hoy en día construir entonces ahora estamos detrás de ciertas subvenciones y algún programa público para generar una vivienda para jóvenes es un poquito más asequible pero ahí necesitamos algo de apoyo público que nos haga sacar algunas viviendas con un perfil un poquito más accesible pero te diría que el perfil es bastante diverso bastante diverso en cuanto a nacionalidades y en cuanto a edades si igual es un poquito más senior que joven y queremos compensarlo para aportarle esa diversidad es probable que luego cuando entre ese público más temporal de los co-living ahí sí que entre más el joven y y nada pues sí que ha habido un perfil estamos llevamos dos años con el proyecto entonces ha habido gente que se ha apuntado hace un año y medio y luego se ha desapuntado o sea tenemos como también una población muy muy flotante hay gente que entra o se le hace largo espera bueno pues me voy a ir salgo hay una pequeña cuota que hay que poner para estar dentro de la comunidad y para y que hasta que no hagas el contrato de compra de la vivienda y el proyecto no tenga licencias pues no no es fija y ahora mismo es reembolsable entonces bueno ahora mismo pones 5.000 euros y estás dentro de la comunidad y si te quieres ir pues se te devuelven los 5.000 euros hasta que ya llegue el momento donde oye tenemos licencia tenemos financiación y tenemos gente tenemos lugar bueno pues vamos para adelante y lo sacaremos entonces ahí no habrá vuelta atrás ahora mismo sí que hay vuelta atrás es decir si hay gente que se quiere apuntar se apunta conoce a la comunidad que es importante bueno pues tenemos ahí ciertos grupos de trabajo y dinámicas y bueno hay una comisión de gobernanza y una comisión de biodiversidad y la gente que se va apuntando ya va perteneciendo a diferentes a diferentes espacios y los va construyendo ¿y ya organizáis como encuentros de vez en cuando de esta gente en sí 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 vamos organizando encuentros cada cierto tiempo y y luego bueno pues fomentamos que que los encuentros que quiere hacer diferentes diferentes grupos y comisiones que se quieran montar pues que se vayan montando hay una comisión de gobernanza que está trabajando todo el tema de sociocracia y ha desarrollado ya un bueno unos fundamentos básicos de funcionamiento del proyecto con el objetivo de luego ir desarrollando reglamento interno y bueno pues como van a ser las dinámicas sociales de funcionamiento dentro del proyecto eso se va se va configurando poco a poco enhorabuena es como si no fuera tan comprometido a este proyecto aquí en Mallorca que nadie me va a mover de aquí apetece apetece es precioso bueno por por temporada ya haremos intercambios entre vuestro proyecto y y este y bueno allí ya sabes a partir del 2026 te haremos un hueco y y nada cuando cuando queráis venir pues iremos intercambiando experiencias ¿no? que eso enriquece mucho ¿y estáis buscando inversores también? ¿o es más gente que quiere vivir aquí? ¿por qué la no? las casas ahora mismo estamos buscando inversores y estamos buscando personas que se quieren incorporar a la comunidad las dos cosas ¿vale? ¿y qué es el qué es la oferta al inversor? ¿qué el proyecto ahora mismo arrancó con una primera inversión en la en la compra del suelo que fueron 300.000 euros luego nosotros aportamos otros 300.000 euros con lo cual se configuró una primera aportación de 600.000 euros hicimos una primera campaña de de inversión de otros 600.000 euros que ya la completamos por lo tanto ahora mismo hay como una sociedad que desarrolla el proyecto que ha invertido un millón doscientos mil euros y ahora en cuanto tengamos los permisos vamos a buscar entre dos y cuatro millones ¿vale? esto depende de la financiación del banco hay bancos que nos que si tenemos un 50% de reservas nos lo van a financiar pero nos van a pedir un poquito más de equity entonces vamos a tener que ir a buscar inversión de cuatro millones y otros bancos nos dicen si llegáis a un 80% de reservas bueno pues con un con dos millones de equity es suficiente ¿no? hay una inversión en equity con en torno a un 10% de rentabilidad anual y y bueno esto lo tenemos que acabar de cerrar entre un 8 y un 12 te diría ¿vale? ahora en cuanto en cuanto cerremos esta fase con los permisos pues ya tenemos bastantes interesados en en cerrar esta parte de inversión ¿no? y luego viene la financiación del del banco ¿vale? es un proyecto de en torno unos 22 millones de euros todo el proyecto ¿vale? ponle que que llegaría igual 5 millones de inversión privada 1,2 que ya tenemos y 4 que tenemos que buscar 5 millones y otros 15 17 de financiación bancaria y luego obviamente pero la financiación bancaria ¿lo buscáis como grupo como proyecto entero? como grupo sí sí como grupo es un crédito promotor como grupo luego cuando se termina el proyecto ahí se produce lo que se llama una subrogación del préstamo promotor en préstamos hipotecarios de cada uno ¿vale? hecho en el modelo vivienda en el modelo de cohousing que es un edificio ahí se subroga a un crédito para el cohousing ¿vale? entonces cuando tienes propiedad colectiva es crédito colectivo también cuando tienes propiedad individual es crédito individual bien esto es la parte que me encanta que tenéis tanta diversidad en acceder al proyecto para que cada uno se puede mojar los pies hasta el punto que le gusta con comunidades eso es muy bien pensado porque esto frena a muchas comunidades en plan eco aldea claro si yo la parte de que pueda funcionar también en alquiler y que bueno que haya gente con dinero que quiere invertir y tener ahí una casa pero luego se la alquilamos es importante porque hay mucha gente que estos proyectos le atraen pero también le dan mucho miedo ¿no? y claro meterse en un proyecto de estos comprando una casa gastándote un dinero donde todavía no sabes si va a funcionar o no va a funcionar tienes tus miedos a la comunidad a los conflictos pues le echa para atrás a mucha gente en cambio tener un espacio o una serie de casas donde voy a probar en un proyecto de estos seis meses para ver si para ver qué es conocerlo desde dentro ver cómo funciona yo creo que es clave ¿no? y ahí me empeño mucho en que hay una serie de casas que funcionen para el alquiler ¿no? y para que alguien pueda superar sus miedos y ir seis meses a Vivio y bueno ver que que somos personas normales que somos humanos que nos que tenemos nuestras inquietudes pero que son unas inquietudes también bastante naturales y normales ¿no? inquietudes por el medio ambiente con con problemas de soledad con problemas de relaciones bueno inquietudes que yo creo que hoy en día cada día son más cotidianas ¿no? y más más generalizadas ¿no? Kevin creo que ya estamos hablando una hora y para que la gente miren el vídeo mejor terminamos perfecto la grabación gracias gracias